RAPEIRO LA PERSONA DEL MOLOF DEIRO Atardecer es de Telmo lo deiro Llora en Farruka con el trantreiro RAPEIRO Vino blanco Licor negro Fardos por la playa Yacían dos muertos Yo tenía siete y coleccionaba recuerdos Días baixas We don't give a fuck Lo mató con la escopeta Rompo, pom, pom Perce pesa diez euros el kilo Pille tres Me los puso infurtivo Su abuelo ya andaba en el extra perlo Lo llevan a sangre Siente que tiene que hacerlo Frisito Patrón Capo like grapo Capón Green hot chill peppers Padrón Caprón Como en agosto en avión Plata de migración Plata de narcotráfico Trazos de castelado Retrato el drama galaico Bitches Chilling with my nigga Oh viña Estamos desmontando fariña Su hijo perdió la vida Pero no fue el hachí Señora fue la heroína Chilling with my nigga Oh viña Estamos desmontando fariña Su hijo perdió la vida Pero no fue el hachí Señora fue la heroína Laureano Coque Trapus Su hijo perdió the Presidente Están teniendo Visite Trapus Es Bien